No, porque tiene escográfico, el tipo de caídos en la casa. Imagino que no le puedes contradecir a la mano, a la gente que tiene que ser la gente que termina en la vida de la gente. Un saludo, Yulen, a la cámara. Un placer salir contigo después de tantos años, Yulen. Gracias. Hombre casado, Dios te bendice. Gracias.